¡Hola a todos colegas! Soy Saenza, estamos de nuevo con Clan NAD. Hemos visto en el anterior vídeo el final de la ruta de Kyou Fujibayashi y ahora vamos a empezar una nueva ruta. No tenía ni idea de qué personaje nos iba a tocar y siguiendo la guía veo que vamos a hacer la ruta de Capei Hiragi. No tengo ni idea de quién es. ¿Nos hemos cruzado acaso con este personaje alguna vez? Ni idea. En fin, como siempre os digo voy a empezar a dar a nuevo juego, pero todo texto que ya hayamos leído en otras rutas lo voy a pasar directamente. No voy a repetir lo que ya hemos leído y hemos visto anteriormente. Así que espero que lo entendáis y es la primera vez que llegáis a este vídeo hasta a este canal por este vídeo y queréis ver lo que ocurre previamente pues solamente os puedo remitir a los anteriores vídeos a que lo veáis en orden. En fin, a ver 14 de abril, mézclalo con algo. Di algo apropiado. ¿Un moño? No, no eres un moño. Si lo fueras entonces este rap estaría mintiendo. Lo siento Sunohara, hazte un moño. Olvídalo, esto es estúpido. Bueno, pues seguimos. Aquí, pues tenemos que disculparnos. Todo esto ya sigue siendo un texto repetido. Eres un moño. No, no eres un moño. Si lo fueras entonces este rap estaría mintiendo. Lo siento Sunohara, hazte un moño. Bueno, al repentinamente decir un moño, no te estás equivocando. Bueno, es por eso que me disculpé y sugerí que te cambiaras tu forma de peinarte y te hagas un moño. No sugieras eso. ¿Y por qué debería de seguir a pie de la letra lo que dice tu rap? Bueno, esa fue la primera cosa que se me vino a la mente en ese momento. Discúlpame. Vale, ahora sí. Tenéis que entender que llevamos ya tantas rutas que me imagino que vamos a avanzar un montón del juego en texto que ya hemos visto anteriormente. Aquí asiste a la clase. Vale, ignórala. Refúgiate. Ignórala. Menos mal, le hemos pasado el mundo ilusorio. No ha hecho falta leerlo. Habla con la anciana. Investígalo. Quédate en la clase y seguimos avanzando. Venga, nos vamos ya al día 17. Perder el tiempo afuera de la escuela. Verla irse. Santo cielo, eh, chavales. 18. Adivinación utilizando cartas. Es que eso también lo hemos hecho. Supongo que regresaré a clases. Nos vamos ya al 19. Regresa a casa. Vale, volvemos a a superar el mundo ilusorio. Ahora tenemos día 20. Ve. Mira un poco más. Y ahora, ayudar. Todo esto lo hicimos al principio del juego, eh. Porque la primera ruta que sacamos fue la de Mei. Y todo esto estaba en la ruta de Mei. Bueno, 21. Ve a clases más tarde. Salta a la derecha. Despertar a la persona. Anda, esto es nuevo. No sé muy bien lo que está ocurriendo. Me imagino que nos iba a atropellar la moto de Kyo. Y hemos visto a alguien durmiendo. No tratemos de despertar a esta persona. Veamos, podría amenazar a Kyo a diario en el almuerzo y tendría un buen as bajo la manga. Oye, no es el momento. Oye, ¿estás bien? Di algo. Me arrodillo al lado de la víctima inmóvil y sacudo el hombro de la persona. Vale, todo esto... Ya lo habíamos visto. Y ese chavalillo lo habíamos visto también en la ruta de Rieu. Nos habíamos cruzado con el chavalillo ese. En fin, bueno, pues tenemos que averiguar la dirección a la cual llevarlo. Pues nada, yo creo que a partir de aquí ya vamos a empezar a ver el texto nuevo. Así que estamos con esa persona rubia. Esa persona rubia es Kpay. Es un chico, ¿no? No lo sé, bueno. Será un trapito, Dios. ¿Qué sabré? ¿Qué sabré yo lo que me voy a encontrar? En fin, que pase una cosa trasostra. Me molesta un poco, pero no puedo dejar las cosas así. Miro el currículum en el sobre. ¿Cómo pensé? La escritura está sucia. Eh... Nombre en blanco. Edad en blanco. Dirección también en blanco. Número telefónico en blanco. Educación, experiencia laboral... No hay nada escrito acá. ¿Esto ya tenía algo escrito? Del lado derecho, asignatura más sencilla, almuerzo. Asignatura más difícil, tutoría. Objetivo, quiero dinero. Pasatiempo es decirle a la gente cosas que no sepan. Estado actual de salud, denuncio el acoso sexual. Basado en lo que está escrito, me parece que se trata de un chico... No tengo idea de qué demonios pretende con esto. Lo que es más, solo hay basura escrita. Las letras están todas torcidas, como si una lombriz se arrastrara entre ellas o algo así. Vale, o sea, entendemos al chavalillo rubio, lo ha atropellado Kyo, le hemos atendido y se ha dejado este sobre en blanco, ¿no? Con esas... Bueno, este sobre del currículum con tantos espacios en blanco. Sin importar el motivo, no puedo llevar esto a ningún lugar. ¿O sí? Como no puedo hacer nada, doblo la carta y la coloco en mi mochila. Vale, bien, más texto repetido. Vale, se nos estaban mezclando rutas de Kyo, de Ryou y de Mei. A ver, día 22, di... Buenos días. Ya son las 12, así que debería saludarme con un buenos días. Sí, supongo que tienes razón, haré eso a partir de mañana. Y bien, iremos hoy a la cafetería otra vez. Bueno, y ya volvemos otra vez con el texto repetido. Vale. Tengo un problema, chavales. Esto no me aparece en la guía. si tengo que tirar a botan hacia Kyo. Lo que pasa, que me cago la leche Porque me he confundido En una decisión Que es la de Sunohara Bueno, no pasa nada No creo que influya Tirar a Botan hacia aquí Porque ha sido La de Sunohara La decisión que me he equivocado Bueno, aquí no le ayude Anda, Sunohara se marchó Completamente solo Oye ¿No vas a venir? Él regresó Es demasiado problemático Tú también quieres verlo, ¿no? En verdad, no No digas eso, dame una mano No quiero llevar una televisión Y un VHS Además, no siempre busques mi ayuda Está bien Comprendo No te mostraré Cuando lo tenga listo Kazaki Él huyó como un niño Buf Iré a casa Oh, no ¿Por dónde cayó? Bueno, pues es aquí el chavalillo Tiene voz de niño Pero seguro que es el capei Tal vez este sea el chico que la perdió Oye Eh, que me oigas Espera un segundo ¿Eh? Hola ¿Eh? No me recuerdas Ah, eres tú El que me ayudó en Okinawa ¿De quién demonios hablas? Ah, ¿será esto chiqui? No ¿Totori? Tampoco ¡Guau! Un desconocido me está hablando ¿Acaso eres un vejete? Es que no sé quién eres Ah Ahora que lo dice No he mencionado mi nombre En este momento estoy buscando algo Si necesitas algo de mí Me gustaría que me molestes hasta después ¿Estás buscando algo? Un papel importante ¿Papel? Entonces te refieres a esto Saco de mi mochila el currículum vitae Que recogí antes ¿Ah? ¿Ah? Sí Es ese ¿Pero por qué lo tienes? No lo recuerdas No hace mucho te golpeó una motocicleta ¿Una motocicleta? Ah Eres esa persona ¿Recordaste? Sí, sí Ya recordé Ah Pero ¿Por qué tú tienes el currículum? Lo recogí ¿Cuándo? Dije que en aquel momento ¿Verdad? Ya veo Toma Gracias Tomó el currículum con una sonrisa Mi corazón brincó por unos segundos ¿Qué pasa? Nada No es nada Son sentimientos homo Ya veo Bueno Poco después tuve una entrevista de trabajo Pero como perdí el currículum No salió bien Supongo que algo como esto Después de todo es importante ¿Es necesario tener un currículum sin nombre? Ah, cierto Tengo que agradecerte Ciertamente En realidad no tienes que preocuparte por eso Para nada Mostrar tu gratitud es lo más importante No es algo que el ojo pueda ver con seguridad Ya que es un signo de buena fe La verdad es que dar dinero o algo que la persona quiera Comer podría considerarse genial Alguien así sería muy molesto No tienes que hacer nada así que no te preocupes No Es mi deber Va contra mis propios principios Como hombre sería de lo peor ¿Como hombre? ¿Así que en realidad se trata de un chico? Joder, yo lo veía claro desde el principio Aunque bueno, ya sabéis Japón ¿Te gustaría que al menos te trajera una bebida? Eh, ah, sí Creo que con eso bastará Entonces espera un momento, por favor Corre hacia la máquina expendedora Creo que debo pensar que es un buen chico Por querer agradecerme ¿Un chico? Con un cuerpo tan delgado como ese No podría distinguirlo de una chica Yo sí ¿Vuelve? ¿Quieres refresco o té? Ah, sí, refresco A la orden Alguien que se molesta en preguntar Lo que uno quiere es muy humilde Para ser él es quien me invita Realmente no debería hacer tanto ¿Volvió de nuevo? Eh, gaseosa o jugo de frutas Eh, creo que gaseosa Eh, a la orden Es muy humilde Eh, eh, parcialmente carbonatada O totalmente carbonatada Eh, ¿cuál quieres? Totalmente carbonatada A la orden Siento que esto se está poniendo mal Lentamente Eh, solo tengo billetes ¿Tienes cambio? Sí, toma Eh, gracias Joder, qué torpe Eh, ¿está bien que la bebida tenga gas? Sí Eh, a la orden Toma la bebida Gracias Bueno, entonces Debes beberte la fría Sí Agarro la bebida fría Sale a chorro Espuma blanca Hacia mi cara Cuando jalo La abre fácil Eh, eh, maldición La agitaste Lo siento No era mi intención agitarla Sí, tenía prisa Así que No es su intención Hacer algo malo ¿Verdad? Eh, esto hizo un reguero Lo siento Tras decir eso Saca un pañuelo Eh, detente Yo mismo me limpio Vamos, vamos Él con una dulce sonrisa limpia Mi cara Eh, él Es correcto ¿Cierto? O sea que es evidente Que en esta ruta Vamos a estar tratando Con la incertidumbre Si sí es chico o chica Mi frente Cejas Mejillas Labios Pues tengo que deciros Que lamentablemente Sospecho que va a ser una chica Digo lamentablemente Porque Es que es tan común ¿Sabes? Se acerca mi cara Su aliento Se acerca a mi nariz Me refiero a que haya Una relación heterosexual ¿No? Porque eso me duele Me huele un poco también Eh, ¿qué pasa? Tu cara está roja Eh, nada Ah, cielos No te muevas Podría sacarte los ojos No digas cosas tan espantosas Muevo mi cuerpo Para alejarme De esta peligrosa sensación Cielos Aún hay partes que limpiar ¿Sabes? Solo dame el pañuelo Ya me limpiaré De acuerdo Gracias Miro el pañuelo que me da Es de chica Limpio, limpio Tal vez él es una Chica Por cierto ¿Qué hora es? Eh, son las cuatro Oh, ya es tan tarde ¿Cuál es el problema? Disculpa Debo irme ya A una entrevista Oye, espé Hasta luego Gracias por el currículum Eh, solo queda El pañuelo en mi mano Oh cielos Pensé que devolvería El currículum ¿Y ahora un pañuelo? Supongo que tendré Que devolverle esto La próxima vez Que nos veamos Con un profundo suspiro Yo me tomo lo que queda De mi jugo En un solo trago Mmm, ahora que lo pienso Esto se compró Con mi propio dinero ¿No? Bueno Ah, al llegar Al anochecer Me voy a la habitación De Sunohara Como siempre Y adentro está Sunohara Cuya cara Está sobre el escritorio ¿Qué pasa? Él señala de inmediato Al televisor Y el VHS Ah, lo hiciste solo, ¿no? ¿Ya terminaste de verlo? Enciendo la televisión Y pongo en marcha el vídeo Dos jóvenes comediantes morenos Aparecieron en la pantalla De la televisión No lo aceptaré Definitivamente No lo aceptaré Ozawa-san Ah, esto es bastante gracioso De todas formas ¿Tú escogiste esto? ¡Claro que no! No había nada de porno Maldición ¿Eh? Él se da la vuelta Viéndose aburrido Oye, si tienes tanto tiempo ¿Por qué no practicas Con la guitarra? La funda de la guitarra Bueno Vale, texto repetido, chicos De mañana Cuando nadie va Hacia la escuela Suprime un bostezo Mientras arrastro mis pies ¿Eh? ¿Eh? Me vuelvo Para ver una cara familiar Buenos días En persona del currículum ¿Quién es ese? Entonces ¿En cara de gaseosa? Eso fue tu culpa, ¿no? ¿En cómo te llamabas? A decir verdad Nunca lo dije Soy Okazaki Okazaki ¿Y tu apodo? En Tomoya Okazaki y Tomoya ¿Eh? Bonito nombre ¿En serio? ¿Puedo llamarte Tomoyakun? No me importa Cómo me llames Tomoyakun 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 Sí, ahora lo recordaré ¿Y tú eres? Hiragi Hiragi, ¿eh? Un apellido ambiguo No es como que un hombre No pueda tener este apellido Pero también podría ser de una chica Sí Hiragi ¿Kapei? ¿Kapei? ¿Pasa algo? ¿Hay algo extraño? ¿Un chico? ¿Quién? Tú Ay cielos Tomoyakun ¿Te pareció una chica? No, bueno Ah, cierto Toma Le muestro el pañuelo Que tomé prestado ayer Ah, ese es El pañuelo Que parece de chica ¿Y esto te confundió? Ah, Tomoyakun Es un cabeza de chorlito Ya que lo traje Lo devolveré Sí, gracias Esto es importante para mí ¿En serio? Después de todo Tienes que regresar Las cosas que pides prestadas ¿Eh? No puedes solo esperar A encontrarte a alguien de casualidad Si siquiera saber su nombre Sí, sería agradable encontrarlo Sí Ah, sí ¿Cómo salió esa entrevista? Sucedió algo después de eso, cierto Eh, de hecho Tampoco salió muy bien Ya veo Qué mal Pensé que con mostrarles el currículum Iría bastante bien ¿Te refieres a mostrar así Como estaba el currículum que recogí? ¿Eh? Sí, ese Por supuesto que no saldría bien ¿Eh? ¿Por qué? Que me pregunte con cara tan honesta Me molesta Bueno, es preferible Escribir tu nombre y dirección No hay tienda que contrate gente Sin saber su dirección Ah, pero eso es imposible Eh, ¿y por qué? No tengo casa ¿Eh? Esa es mi situación actual Estoy viajando Por eso intento encontrar un trabajo Donde pueda vivir ¿Situación? ¿Quieres escuchar? En realidad no Ah, eso es mentira Debes querer escuchar ¿No es cierto Tomoyakun? Sobre cómo regreso a casa Preocupado por esa noche Mientras yo duermo hasta amanecer Y luego la próxima vez que nos veamos Te contaría lo que sucedió Mientras hago ya, ya Estoy seguro No quiero que un chico me cuente Lo que sucedió en medio de la noche Mientras haces ya, ya, ja, ja Por cierto ¿Crees que afuera haya un trabajo como ese En el que pueda pedir una entrevista? Debe ser de jornada corta Alto salario Con un manual fácil de entender Para principiantes y de cosplay Detente en esa última ¿Eh? ¿A qué te refieres con cosplay? Eh, bueno, en cuanto a eso ¿Qué es un cosplay? ¿Como presidente? ¿El presidente de todo el espacio? No ¿A qué te refieres con eso? No importa, entonces ¿Hay alguno? Aunque sería perfecto Si yo también tuviera un dormitorio Ya que me haces la pregunta Generalmente no es eso Lo que una chica hace ¿Eh? Capella estudia las palabras Que le acabo de decir Las estudia cuidadosamente Cuidadosamente Eh Espeta con voz decepcionada ¿Cierto? Me pregunto si ofrecen algún trabajo Dirigido a personas De más de 30 años De cualquier género Espera un segundo ¿Será mejor que no pienses en esos trabajos? ¿Eh? ¿Por qué? Es muy sospechoso Eso supongo Pero no sirve No ser bastante viejo En 9 de 10 ocasiones Este chico definitivamente Pasaría cualquier mínimo de edad Estoy seguro Oh, no importa Hoy tengo una entrevista En un trabajo que quiero ¿De qué trabajo se trata? Entrega de piezas a domicilio ¿En motocicleta? Sí Entregar cosas a la gente Suena muy bien Ciertamente suena como un trabajo Apto para cualquiera Ciertamente Parece ser muy bueno Lo mejor de todo Es que lo que entrego Es comida Comida Algo que la gente Necesita para vivir Jeje Cuando entregue pizza Tal vez alguien Al borde de la muerte Reunirá toda su fuerza Solo para ordenarla Y si ese es el caso Su destino Estaría en mis manos Ser detenido Por un simple semáforo Significaría la diferencia Entre la línea y la muerte Algo como eso Parece tan emocionante Jejeje Tomoya-kun Parece sido Esto Podrías no mirar hacia acá Sería problemático Que la gente pensara Que te conozco De ninguna manera Es broma Es broma La entrega a domicilio Sí que es un trabajo Para hombres Después de todo Ser responsable de algo Y entregarlo a alguien Se siente tan increíble Este chico No puedo saber en absoluto Qué demonios Significa su sonrisa Hasta luego Tengo que ir en este momento A mi entrevista Sí Para la próxima vez Que nos encontremos Sería un chico repartidor Con una sonrisa radiante Capei dice eso Y sale corriendo Entrega a domicilio Es solo un trabajo De entrega de objetos Pero me está preocupando Más que él lo haga Bueno Es problema de ajeno Aún más Hiraji Capei Capei es nombre de chica Nah Es imposible Es un chico ¿No? El recreo Está a punto de comenzar Cuando llego A las puertas De la escuela El asiento A mi lado Como siempre Está vacío Dejo mi maletín Y tomo asiento Y luego de eso No había nada más Que podría hacer Más que mirar El vacío Receso ¿Un fantasma? Hay dos personas Frente a mi sitio Y están sujetando Un libro de referencias Mientras están sumergidos En su conversación Sí Parece que hay estudiantes Que la han visto El fantasma De una estudiante ¿En serio? Era un tema aburrido Aunque no quería escucharlo Todavía podía oírlos Alguien que conoce algo de ella Dice que es definitivamente Un fantasma ¿Hablas en serio? Ay coño Esto ya lo vimos Ya decía yo que me sonaba El texto Buen día Vamos a almorzar ¿Qué? Hice lo que tú me dijiste Si está bien así ¿no? Se siente tan bien ¿Qué? Lo que acabas de hacer Se siente bien ¿En serio? Sí Pero tu personalidad Es diferente Existe una gran distancia Así que no funciona Sí En verdad no funciona Entonces ¿Qué hago la próxima vez? Bueno A ver Claro Es que el problema Ahora me dice Actúa como si fueras Un amante Pero eso no puede ser Porque me está saliendo Otra cosa Dilo con la boca llena de agua Dilo con tu boca Llena de agua ¿Qué? Eso suena como si fuera un castigo Entonces ¿Vas a venir temprano A la escuela mañana? No pidas lo imposible Está bien Entonces Dilo con tu boca Llena de agua De acuerdo Lo haré Sí No puedo esperar a huirlo Bueno Pues nada Así vamos a saltarte Esto repetido A ver Misai ¿Qué tenemos que hacer contigo? No vayas Vale Preséntamela Estoy bastante interesado Ah no coño Tomo ya Preséntamela Estoy bastante interesado Creo que está hablando De la hermana De De Sunohara De ningún modo ¿Por qué? ¿Acaso están cerradas en el sótano? Vale Y volvemos a saltarte esto Bueno Sunohara se levanta Con las mejillas hinchadas Bueno Que va a decir el buenos días Con la boca llena de agua ¿Qué pasa? El escupe el agua Que estaba dentro de su boca Vaya De repente salto hacia atrás Pero parte de mi uniforme Se impregnó de agua Eso es asqueroso ¿Qué demonios crees Que estás haciendo? Lo golpeo en su cabeza Con mis zapatos de interior Me dijisteis que hiciera eso ¿Qué? ¿Lo hice? Tienes el cerebro De un pájaro Claro De alguna manera Parece que ayer lo dije Pero parece que no lo dije bien Ya no me importa Bueno Seguimos saltando Así que pasé la tarde de hoy Molestando a Sunohara Parece un buen plan, ¿verdad? Al terminar las clases Okazaki Espérame dentro de mi habitación Sunohara se para Y me mira directamente Mientras me dice eso ¿A qué viene eso? Como sea Tan solo Espérame allí ¿Y qué hay de ti? Tengo que traer algo Ya regreso ¿Algo? Nos vemos Sunohara se va del aula Sin siquiera responder A mis preguntas Espero en su habitación La televisión Ya ha desaparecido No sabía Que la había devuelto Creo que la devolvió Lo más pronto posible Ya que no hacía Nada interesante Que pudiese mirar Aunque yo quería Ver algo de comedia Sunohara finalmente Ha regresado Disculpa Para hacerte esperar Deja de hablar Tan formal ¿Querrás escuchar Mi historia? Dime Fui a recoger esto Diciendo eso Él saca una pistola Y una pequeña caja Que parece un sensor De la bolsa de papel Que colgaba de su mano Él las pone Sobre el escritorio Explícame Bueno Recientemente No importa cuántas veces Planeamos cómo matar El tiempo Al final Terminamos fallando Se trata tan solo De ti Andaba por el centro comercial Pensando si había algo Que me podía interesar Deberías venir a la escuela Cuando te levantes Y allí conocí a un hombre Delante de una tienda De juguetes Él dijo Si tienes tiempo ¿Por qué no lo intentas? Él me dio esto Red Lighting Flash Cylion Es un juguete usado En juegos de guerra Disparse a un sensor Que se adjunta al cuerpo Fue una buena oferta Es por eso Que rápidamente Me puse a escuchar Su charla sobre ventas Sin retraso No te preocupes Tengo una para ti también No me incluyas en lo tuyo Ahora esto es mío Y esto será tuyo Así que deberías aceptarlo Ya veo Pero verás Hay un castigo Para los que pierden En este juego ¿Qué? Tienen que hacer Lo que sea Que diga el ganador Por una semana Sin importar De qué se trate Esa es la regla Ya veo Entonces esa es la razón Por la cual has estado Hablando de esa forma Sí Es una pelea seria Ah Qué bien Este sentimiento De escalofríos En verdad Estoy ardiendo con esto Anda apúrate Y ponte el sensor En el bolsillo De tu uniforme Y sostén la pistola Desde ese punto Tú y yo Seremos enemigos En otras palabras En el momento Que nos ponemos Esto dentro De los uniformes Significa que estamos listos Para pelear Así Hay algo Que quisiera preguntar Antes de hacer esto ¿Qué? Hay otros participantes Y la otra es También la conoces Es Fujibayashi Kyou Ella se unió Por alguna razón Tan pronto Como le expliqué Las reglas Parece que nos quiere atrapar No sabemos En qué clase de castigo Ella está pensando ¿No? Ja 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 Todo lo que tenemos Que hacer es ganar Tan solo ganar En pocas palabras Si te gano Y también a los demás Involucrados Seré el único ganador ¿No? Exacto Bueno Comencemos A ver Es tristísimo Pero hay que dar A no lo hagas Qué pena Ya parala ¿Eh? Te estoy diciendo Que no quiero hacerlo ¿Por qué? Ni siquiera sabrás Lo que te harán Hacer si alguien más gana Pero si nosotros ganamos Les podemos ordenar Cualquier cosa ¿No? Estamos hablando De Kyou Podremos hacer Lo que quisiéramos Con ella Me estoy emocionando Anda Emocionate tú solo Bueno Como quieras Eso solo Significa un contrincante Menos Jeje Bueno Me voy Sunohara Se retira de la habitación Escucho el sonido De una alarma A lo lejos Me atraparon Justo como lo pensé Me pregunto Qué me harán Como castigo Me da pena Harto de observar A Sunohara inmerso En el juego Decido salir a caminar Para tomar aria fresco Me pregunto Cuánto tiempo Estaré acá afuera Hasta que regrese ¿Eh? Veo a una persona familiar Sosteniendo una revista Frente a él ¡Ey! ¿Ah? Tomoyakun ¿Cómo salió la cosa De la repartición de pizza? ¿Lo conseguiste? El silencio Me muestra La revista que sostiene Es una revista De empleos Esta es mi respuesta Así que no funcionó Por favor No resaltes eso Solo me aseguro Eres muy cruel Tomoyakun No me gustan Las cosas De las cuales No estoy seguro ¿Y cuál fue su razón? Sí Hasta eso Incluso fue solo Una pequeñísima cosa Cielos ¿Qué? Hombre ¿Estás enojado? Por supuesto que sí Hasta a mí me enojan Cosas como estas Te acosó sexualmente El entrevistador ¡Claro que no! Cuando me preguntaron Si tenía licencia Tenía que decirles Que no tenía ¿No? Hoy en día No necesitas licencia Ni para una motocicleta ¿Cierto? No puedo andar En una patineta Motorizada solo Con mi mano derecha Hay un límite Para hacer ver Como tonta a la gente El que se está haciendo Ver como tonto Eres tú, hombre ¿Eh? ¿Por qué? Te arrestarían Por subirte a una motocicleta Sin una licencia Por supuesto que no Sería problemático Si te atrapan Si no lo arruinas No te arrestarán Los comercios Piensan en lo que podría suceder Si lo arruinas Están pensando En algo muy insignificante Para ti sería enorme, hombre En todo caso Tendré que saltarme Los trabajos Que necesiten licencias Que no pueda usar El camino de un hombre Es tener un trabajo Que lo levante de la nada La cima Eh, bueno Buena suerte con ello Con un ademán exagerado Me alejo de allí Atrapado O tal vez no El dedo delgado de Capey Agarra mi mano Bueno chicos, chicas, colegas Este vídeo acaba aquí 30 minutitos que llevamos Un poquito más Así que, en fin Lo dejamos en este punto Que seguro que deriva En otra conversación extraña El personaje está el Capey Es gracioso Pero, vamos Eh, seguro que es una chica Segurísimo Vale Con Es que Si Si es un chico Que parece una chica Es una chica Y si es una chica Que parece un chico Es un chico Siempre es así En fin Que espero que os haya gustado Darle un like al vídeo Suscribiros Dejadme un comentario Todas esas cositas Que tanto me motivan Nos vemos en la próxima I'm out